¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon! ¡Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X! Y si vamos a continuar, estamos aquí en nuestra base. Vamos a salir porque vuelven los terremotos y yo creo que ya empieza lo bueno. Ya van a preparar el equipo que vaya a rescatar al equipo de la caza. Y a ver... ¡Vaya, hola, Spectre! Sí que te has levantado a temprano. ¿Notaste el terremoto de antes? No te temblor ni hay quien descase por la noche. ¿Eh? Hola, hombre. ¿Sucede algo? Tenéis que venir a la plaza. Están todos allí. ¿Pero ha pasado algo? No tengo ni idea, pero Shiftry está convocando a todo el mundo. También ha llamado al resto de equipos de rescate. ¡Vamos, Spectre! Pues vamos para allá. Vamos para allá. ¡Uh! Ahí está Blastoise. ¡Vaya, esto está lleno de Pokémon! Pues sí que ha venido cantidad de equipos de rescate. Está Octillery por allí. ¿Has visto? Ahí está... Hasta hay líderes de equipos famosetes que no son de por aquí. Me pregunto qué estará planeando Shiftry. Pues ahí están. Blastoise, Octillery y Golem. El equipo que se va a formar. Escuchadme todos. Esto... Uff. Esto hablar en público no es lo mío. Pero bueno, a lo que iba. Tenemos un problema. El equipo de Kazan se adentró a las profundidades subterráneas. Pero todavía no ha vuelto. ¿Cómo? ¿Es eso verdad? Sí, desgraciadamente es verdad. Fueron con la esperanza de apaciguar a Groban. Y eso es todo lo que se sabe hasta la fecha. No hemos vuelto a tener noticias de ellos. Si os soy sincero, no tengo ni idea de lo que les ha pasado. ¿Ni idea? ¿Cómo es posible? Pero si se trata del Kran a la Kazan. Es cierto que no han vuelto. Es verdad. Ese Groban debe ser tela marinera. ¿De verdad sale tan fuerte? ¿Por qué no vas tú mismo a lo que compruebas de primera mano? ¿Qué? No estoy tan chalado. Se lo voy a estar lleno de magma. Me quemaría enseguida. ¡Orden! ¡Orden! En la plaza. Nadie puede negar que bajar a subsuelo es muy peligroso. No es un sitio al que puede ir cualquiera. Por eso he convocado tantos equipos a rescate. Propongo la creación de un equipo especial que cuente solo con los mejores. ¿Qué se ofrece? ¿Quiénes entre vosotros serán los héroes que se enfrentarán a tal peligro? Oye Spectre, esta es una buena oportunidad. Aceptamos el reto. Ni os molestéis. Eh, ¿por qué lo dices? No flipéis solo porque ahora seáis un poco más fuertes que antes. Aquí a poco vamos a dar mil vueltas. Sí, sí. Ya veremos. Ahí el hombre, crack. Y bien. ¿Nadie os ofrece voluntario? Diré yo. Wow. Blastoise. El feroz Blastoise del equipo Hidro. Pero estos rollos de sus cañones son tan fuertes que pueden atravesar el acero. Se rumorea que Groudon es de tipo tierra. Yo soy de tipo agua, por lo que parto con ventaja. Mi drogón me acabará con Groudon de un disparo. Me uno a la partida también. Oh, Tilleri. La mismísima líder del equipo Constrictor. Es conocida por la persistencia de sus ataques. Atrapa a sus enemigos con los tentáculos y luego los golpea con su dura cabeza. No me gustaría enfrentarme a ella en una prueba de resistencia. Cuando vea un Pokémon que vaya de duro me dan ganas de darle un abrazo, fíjate. Es decir, enredarlo en mis tentáculos y ponerlo como ya os podéis imaginar. Eh, no os olvidéis de mí. Oh, Balin. Ese Pokémon me hace despiadado del equipo Rockadura. Su cuerpo suelo como una piedra. Dicen que es capaz de resistir grandes explosiones y sufrir en menor daño. No me preocupa que ese tal Groudon haya despertado de su letargo. Usaré mi lanzarroca para que no salga del subsuelo y listos. Pues al final se han presentado voluntarios Blastoise, Octillery y Golem. No puedo imaginar la mejor elección que vosotros. Estos eran los tres rescatadores que irán bajo tierra. Bravo, son los candidatos ideales. Ahora los representáis a todos. Haced que nos sintamos orgullosos. Vamos. Ánimo, confiamos en vosotros. Salvad al equipo de Alcazán. No lo van a conseguir. ¿Está el Mr. Maven allí? ¿Qué está haciendo Mr. Maven? No lo sé, pero aplaudir seguro que no. Lo que os decía. O sea, mil vueltas, sí o no. Dejamos que se encarguen ellos. No podemos hacer nada, espectre. Parece que no. Ojalá no se hubiesen dejado de ir también. Pero bueno, Blastoise y su equipo se ocuparan de todo. Mientras tanto, nuestro equipo no puede quedarse aquí a brazos cruzados. Sigamos con los rescates. Pues sigamos con los rescates. ¿Nada en el buzón? No. Nada en el buzón. Pues vámonos a Mensajeros Pelipper. ¡Ojo! Ya tenemos aquí la estatua del Mr. Maven. Mote de Molas 2. Se ha añadido una estatua de Mime Jr. Perdón. Mime Jr. no, Mr. Maven. Bien. Visto juntos, estos dos Pokémon parecen formar una... Formar muy buena pareja. Pues sí. La verdad que sí. Bien. Misiones. Gran cañón, gran cañón. Esta gran cañón es fácil, pero bueno, ya que es el gran cañón vamos a cogerla. Y esta voy a cogerla ahora mismo porque tenemos espacio, pero no por otra cosa. Esto es que ahora mismo tenemos espacio para cogerlas todas y me sigue sobrando nueve espacios para misiones. Bien. Vamos a dar una vuelta por la plaza. Eh... 4.500. Con 4.500 puedo comprar algo. ¿Qué me dices, Willitaf? Con 4.500... Lago Místico. ¿Tenemos algo? Dragonite. Pero Dragonite ese que encontramos es súper rival. Vale, de momento no voy a gastar dinero en nada porque... Pues es que no puedo reclutar a ningún Pokémon. La playa Cubito sí, a Sil. Me va a echar que Tortuga también a Zúril. Y poco más, eh. Es un poco más por no decir nada. Porque a Fosa Visal esto de momento no. No, no. Dragonite nada. No, de momento no puedo hacer nada. De momento no puedo hacer absolutamente nada. Así que... Vamos a seguir. No voy a... No voy a guardar el dinero. ¿Para qué? Es tontería. Si no voy a morir es tontería guardar el dinero. Bueno. Y aquí, pues, vamos a ver qué le dejamos a Kangaskhan. Vamos a dejarle 3 máximo. Vamos a dejarle esto. Una voy a Tania. Sevilla rey yo llevo 3. Esta me sobra. Vamos a guardar esto. Todas estas proteínas y esto lo tengo que... Lo tengo que gastar dentro del territorio. Willy Sfera me llevaré una encima por si acaso. Y el lazo este yo creo que lo voy a vender. Ven para acá. Que creo que te voy a vender un lazo oro. Que no me interesa por nada. No, para ti, crack. Para ti. Venga, dame 2.500. Nos quedamos con 7.000. Y con 7.000 puedo hacer cositas, ¿no? ¿O qué? Con 7.000 sí puedo comprar, ¿no? No puedo comprar con 7.000 el... La charca de octubre. La charca de octubre, sí. Vamos a comprarla. Ahora mismo solo me he quedado por comprar la charca de octubre. Nos hemos quedado con 1.000 poques. Nos faltarían otros 5.000. Para comprar la playa cubito. Y con eso ahora mismo podríamos reclutar a todos los Pokémon que hemos visto. Porque hay Pokémon a los que no podemos reclutar todavía. Hay algunos que son de los entrenamientos que hemos visto ahí. Como Manito Kabutops. Esos no podemos reclutar. Y otros que son jefes que tampoco podemos. Vale. El bosque lago es el que está ahora mismo potenciado. Joder, ya podría haberlo dado en el episodio anterior. Lo sabéis. Vaya, vaya tela. Pues... Pasando de todo esto de momento. Yo creo que vamos a ir directos al Monte Escarcha. 19 pisos tienen Monte Escarcha. ¿Y misiones? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué piso? ¿Tenemos misiones? Hasta el piso 18 tenemos misiones, eh. Pues... Vamos. Pues vamos. Vale. Tenemos misiones hasta el piso 18. Pues vamos. Pues vamos a ver qué nos separa el Monte Escarcha. Monte Escarcha. Planta baja. Tenemos a un Zangus por ahí. Las piel agarras. Ojito a las piel agarras que se sube el ataque. ¿Y tanto que se sube el ataque? ¿Demolición? Vale. Ataca, ataca. Ataca a Absol que no queremos liaditas, eh. Malavígorod. Y a este le podemos meter una demolición. Demolición es neutro. ¿Este no es tipo hielo? Sí, ¿o qué? Diogo es tipo hielo seguro. Pero Sil parece que no. Vale. Si yo iba a saber que iba a venir a Monte Escarcha, pues habría cogerlo. Me he cogido la playa al cubito en vez de... En vez de la charca tortuga. Pero es que no soy... No soy adivino. No sabía a dónde iba a ir, la verdad. Me he venido aquí porque tenía muchas misiones aquí y ya está. ¿Podría haber comprobado dónde tenía más misiones y sé dónde iba a ir? Pues sí, podría haberlo hecho. Pero ya está, ya da igual. Hola, Vígorod. ¿Qué tal? Ven, ven, ven aquí. Pues no, pues no echa ni falta que venga aquí. Ha muerto. Sil, ¿tú qué? ¿Aguantas? No, no aguantas. Estaría bien aunque no lo pueda reclutar según al equipo para echarme una mano. Eso sí que estaría bastante bien. Ojo porque hay súper rivales. ¿Qué? Vígorod ha usado alboroto. ¿Y dónde está Vígorod? Ha usado alboroto desde su casa y me ha golpeado. Me parece increíble. No, no. Es que me parece completamente increíble lo de Vígorod. ¿Sangus cae? Sí. Sí, sí, sí. Si hacemos ataque adicional, ya ves. Ya ves que sí cae. Pioternia. Fuera. Vale. Súper rival aquí. Hay súper rival aquí. Es el Iquiliqui. Pero yo creo que vamos a poder con él... Sin mucho problema. Que ha aguantado, tío. Y mira que le hemos metido daño, eh. Bueno, es que sigue aguantando. Joder. Aguantado bastante. Aguantado bastante. Eso sí. 550 de experiencia, eh. Nos ha dado experiencia de sobra. Vale. Zangus fuera. Otro Zangus más. Y otro Zangus fuera. No sé uno de Zangus. Creo que tenemos el campamento. Deberíamos tenerlo. No me suena no tenerlo. Bonita. Vale. Ese Bonita se nos va a unir, eh. Que Bonita, por cierto. No sé si lo tenemos reclutado o no. Diría que no, eh. Diría que no hemos reclutado a Bonita. Hola Zangus. Adiós Zangus. Hola Vígorod. Adiós. Sí. Adiós porque tenemos que hacer ataque adicional. Sin el ataque adicional yo creo que aguantaba. Sí. Vamos a dar una manzana a Bonita. No sé cómo va a ir la manzana, eh. Pero... Son 18 pisas los que tenemos que aguantar, eh. Ojita de esos. Mira. Pues Bonita se une. Tiene talenta autosuficiencia. Así que, perfecto. Hola Vígorod, ¿qué tal? Eh, joder. Estaba ahí... Estaba ahí esperando... No sé por qué pensaba que se iba a unir. Montescarcha, piso 4. Vale, que coge la piedra famosa de Númel. Pues ahora cogemos. Eh... Hola Seel, ¿qué tal? Desde aquí te puedo golpear. No le he quitado nada. Le he quitado poquísimo. Ataca Dark. O Absol. Quien sea. De momento voy a pasar ese Seel. Lo voy a coger esto. Yo voy a ir con calma, ¿vale? Yo... Sí, yo a ti no te voy a hacer mucho caso. Vale, yo no te voy a hacer mucho caso a ti. Tú ahí tranquilo. Y ahora ya... Te mato o lo que sea. Ah, que me ha bajado la velocidad. Por eso se ha movido tan rápido Seel. Se han movido dos... 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 Dos espacios. Ah... Painko... Vamos a hacer pegar dragón, por ejemplo. Vale. Ha valido. ¿Va a aguantar vivo? No. Estaría bien que aguantase vivo alguno, eh. Que se uníase. De momento se ha unido bonita, pero... Pero porque estaba ahí yasos. Y le he bajado una manzana. Vale, Seel fuera... No se une a ninguno, eh. Me parece... Me parece sorprendente. Eh... Ese gruñedo está feo. Oh, y Seel se une. Bien, por fin. Ha costado, eh. Playa Cubito. Vale, Playa Cubito. Problema. Pues que no tenemos el campamento. No sé si lo podemos comprar antes de irnos aquí. Si podemos comprar, lo compraremos. Y si no, pues nada. No sé cómo vamos de pasta. Pero creo que estamos... Algo estaremos consiguiendo. No creo que lleguemos a 6.000 ni de coña. Ni de coña, ni de coña. No vamos a llegar a 6.000 ni de coña. Vamos a usar un Ether máximo. Tenemos un lazo Poké. Voy a mirar que es ese lazo. ¿Qué es este lazo? Que es un lazo Poké. Si el Pokémon que le ha llevado a recoge dinero, se recuperará de cualquier estado perjudicial que sufriese y recobrará uno PS. Vaya. Es un lazo interesante, sin duda. No podemos rendirnos. Sí, sí. No podemos rendirnos. Quiero tirar un tiro al aire. Para que se acerque el Pupitar. Pupitar, acércate. Ahí está. Y ahora desaparece. Mira, pues hay dos Chaimekos por aquí. Hola, Chaimekos. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis, Chaimekos? ¿Vais a venir a atacarme? Lo más normal es que sí. Lo gruñido... Lo gruñido está feo. Lo gruñido está feo. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Ha caído de una pirotecnia? Sí. Te vamos a hacer un sofoco aquí en la cara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerte un sofoco aquí en la cara y Painko que se quiera unir. Vale, tenemos el territorio. Tenemos el campamento. Perdón. Y nada, pues se une. Pues Painko que se une. Otro Pokémon más que nos va a echar una mano en este Monte Escarcha. Que no es precisamente corto. Vale, agarradragón. Golpeamos doble. Perfecto. Y nos vamos al siguiente piso. Piso... 6. Y nos queda bastante. Nos queda bastante. Hemos dicho que había que llegar hasta el 18. Un Swaulo por allí. No sé si lo voy a matar. Sí. Y se une. Perfecto. Pues Swaulo otro más. Otra especie nueva. Al bosque nido. Pues venga, al bosque nido. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Agarradragón. Ando que rápido. Adiós Time Meco. Bueno, si está Time Meco y se están metiendo las pre-evoluciones y las evoluciones de los Pokémon de las 3 primeras generaciones, entiendo que también estará Chingling. ¿No? Debería estar. Debería estar Chingling en el juego, ¿no? Es uno de esos Pokémon bebé. Que introdujeron en la 4ª generación. La verdad es que introdujeron bastantes. Los hemos ido viendo ya un poco, ¿no? Bonesley, Mr. Mine. Eh, joder. Mine Junior, perdón. También... Budeu. Hay bastantes Pokémon bebé, tío. En la 4ª generación. Al igual que en la 2ª. Vale. Para cuando he llegado yo a donde estaba Kupital ya estaba muerto. Hostia, es lo que me ha metido. Vale. Gracias Absol. Gracias, me ha salvado bastante. Dark sube el 27. Y ya era hora. Vale. No, hombre. Esta tormenta arena te la puedes ahorrar, la verdad. Es que te la puedes ahorrar completamente. Por cierto, no he cogido las gafas de rayos X. Debería cogerlas, eh. Si nos pasamos por la consigna que hay en Nescan, las cogeré. O al menos veré la descripción que tiene. Porque la gafas de rayos X, si no me equivoco, ¿para qué? ¿Para qué servirían? Para ver el territorio, para ver los objetos, para ver el piso entero. Si sirven para ver el piso entero, igual nos conviene, eh. Porque podríamos ver dónde están las escaleras. Sin más, ¿sabes? Fácil, sencillo. Ojo esa explosión, eh. Vamos a ver. No me estoy recuperando. Me voy a tomar una valla aranja para asegurar, pero vamos. Que debería estar recuperándome, ¿no? A pesar de la tormenta de arena, debería estar recuperándome. También conseguiría no ir. Bueno, pues... Pues suérete. Ahora mismo tengo espacio. No sé si es el último, pero tiene pinta de que sí. Hitmonchan, eh... ¿Se va a unir Hitmonchan? Hostia, pues Hitmonchan mola. Sí, sí, sí. Únete. Por supuesto. Vale, el equipo está lleno. Pues nada, pues hay que quitar a uno de los pencos. Este no tiene talento. Y este tampoco. Pues voy a quitar a este segundo, que es el último en llegar. Sin más, ¿sabes? Es que no sé. No tengo otro criterio para elegir. ¿Valla aranja a quién? ¿A Painko? No. No, no va a morir. No va a dar tiempo de morir porque nos vamos a ir de aquí. Vale, nos vamos a ir de este piso. Y en este piso siguiente... Nos van a tirar una tormenta de arena. Piupitar, no vas a tirar una tormenta de arena. No, no le doy vaya aranja. No le doy vaya aranja. Y no va a haber ningún Piupitar tirando tormentas de arena. ¿Verdad? Todos confiamos en que no. Hay Meco fuera. Tenemos aquí una misión más. Joder, es que estamos en el piso 8, eh. Tenemos que llegar 10 pisos más todavía. Se nos ha ido las manos esto, eh. Se nos ha ido las manos esto. Vamos a estar todo el piso de aquí, tío. Pfff. Prácticamente. Prácticamente. Aquí en el monte de cacha aliados. Piupitar, que innecesario era, de verdad. Que pesadilla de Pokémon con las tormentas de arena, tío. Que innecesario, de verdad. Que innecesario. Y no tenemos un día soleado o algo así, tío. Para cambiarle ese problema. Tío, me voy a quedar sin manzanas al final, eh. Sí, sí. Ahí le puede conmover todo lo que tú quieras, pero... Pero es que estamos llenos, ¿no? Estamos llenos. Como no quite a Absol. No quita la Absol. Aunque Absol estaba siendo bastante útil, eh. Atacando. No sé si es buena idea haberlo quitado. Pero es que ese Aipon tiene camaradería. Camaradería... Es un talento interesante, sin duda. Es un talento que... Que nos puede ayudar a reclutar Pokémon. Yo tenía ya Aipon, pero no sé si tengo algún Aipon con... Con camaradería. No sé qué me había hecho el Pupital, pero no puedo atacar. No sé qué me había hecho, pero no he podido atacar. Hola, Soablo. Adiós. Adiós. Sí. Bueno. O no. Quiero acompañarte. No, lo siento. No tengo sitio. Lo siento, me encantaría, pero es que no tengo sitio. Cogemos todos los objetos y nos vamos al siguiente piso. Piso 10. Piso 10. Hay que ir a por ese Odis. Eh... Vale, gracias a la recogida de Aipon tenemos una semillita a revivir. Ha sido gratis. Y gracias a la tormenta de arena de Pupitar, pues tenemos la liada. Tenemos la liadita. Tenemos la liadita con el Pupitar este. Eh... Dark, no la lies. Vale, no la lía. Guerra de Dragón, pero este es el Gon. Vale, he quedado mal, pero perfecto. Garra de Dragón para Chaimeko también. Y otra Garra de Dragón para Chaimeko. Y aguanta. Y ha aguantado. Eso no lo esperaba. Vale, esto ya no. Y Odis. Hola, Odis, ¿qué tal? No sé cuántas mis visiones me quedan Odis, pero... Espero que podamos ir un poquito más rápido. Es que no puedo ir más rápido. Si el territorio es largo, es largo. Y si tenemos que llegar al piso 18, pues tenemos que llegar al piso 18. No al 15 ni al 16. Al 18. 11. 11... Pupitar, de verdad. Es que no sabes hacer otra cosa, ¿o qué? Mira, es que no me voy a recuperar, tío. No me da la gana. A ver... ¿No se recupera salud, tío? Es que parece que no se recupera salud, tío, con... Con la tormenta de arena. ¿Está granizando? ¿En serio, tío? Eh, sí. Vamos a usar una vallaranja, porque... Porque se nos lía. Si va hiper. ¿Qué haces aquí, si va hiper? Bueno, no hace nada. Acaba de desaparecer. Voy a usar una manzana, que se me va a gastar la tripa. Vale, no puedo usar manzanas porque no tengo manzanas. ¿Y por qué no tengo manzanas? Pues... Si no tengo manzanas, básicamente... Voy a asignar esto. No tengo manzanas, básicamente, porque se las he dado a los Pokémon que estaban en el suelo tirados. Vale, pero tenemos proteínas y zinc y cosas estas. Vale, vamos a... Vamos a consumir esto, que no sube mucho la tripa, creo. No, de hecho, no sube nada la tripa. Pensaba que subía dos, por lo menos. Pensaba que subía dos por lo menos, pero no. Ni eso. Pues... Pues nada. Pues me encanta. Me encanta. Igualmente voy a tomar todo esto para liberarte del inventario. Bueno, aunque quizá no es el mejor sitio este que está granizando. Sofoco. Sofoco y desaparece. No, no. Desaparece si te doy. Pero si no te doy no puedes desaparecer, claro. Vino el slacking. Mira, encargado vosotros de slacking, tío. Sois muchos ahí. Por favor, mandad a ese slacking. Gracias. Ojo, que vienen ahí... Vienen dos por ahí. No, no, no. No quiero darle vallaranja a Dark. Joder. Me he movido mal. Me he movido mal, tío. Me he movido mal. Dale una vallaranja al Painko. Sí. A Dark no. Vale, a ver. Dejad que me acerque porque se nos va a liar aquí, eh. Bueno, no me voy a acercar. Vale, ha muerto Sheldon. Si va ahí por fuera. El Pokémon de la misión. Aquí. Estoy sin comida. Estoy sin comida, eh. No sé si irme, eh. No sé si irme ahora mismo porque estoy sin comida. A ver, podemos hacer una cosa. Espérate, espérate. Vale, creo que podemos hacer una cosa. No sé si... No sé si sirve eso. Si cambio. Spectre va perdiendo. Parece que Spectre no pierde, eh. Me da la sensación de que Spectre no pierde. Si... Si voy con el otro líder. Alguien del equipo tiene poco PS. No, me da igual. Vale, aquí ya no me da igual. Pero vamos a hacer una cosa. Retocedemos. Vale, no hace falta retroceder. Hay un Slaking aquí. Vamos a ir por otro camino, tío. Si hay un Slaking ahí, tío. Pues... ¿Ya se nos va a liar aquí o qué? Vale, no. No se nos lía. No se nos lía y lo agradezco. Bien, escaleras. Por fin. Piso 14. Piso 14. Por favor. Quiero llegar al piso 18. ¿Se ha dormido? ¿Se ha dormido el Painko? No, que se ha dormido. Que se quede dormido. Da igual. Eh... Vamos a hacer a mago. A ver. A ver. Si va hiper. No estoy acostumbrado a usar a Dark, pero vamos. Que... Que bola voltio, ¿no? Tiramos de bola voltio. Tío. Uff. Si va a hiper especie nueva, tío. ¿A quién quitamos el equipo? ¿Al Ipon o qué? O a Sil. Voy a quitar a... Voy a quitar a... Voy a quitar a Ipon, tío. Voy a quitar a Ipon porque, aunque este tenga camaradería y tal, y este a nivel 24, seguramente este Ipon es mejor que el que tengo, pero... Eh... Pero es que claro, ya lo tengo. Es la cosa. Ya tengo un Ipon. Prefiero un poco a un nuevo. Aunque bueno, a Sil tampoco lo voy a poder reclutar. Pero, ¿por qué atacas a... ¿Por qué atacas a la Isla King, tío? Estamos... ¿Estamos tontos o qué, tío? ¿Por qué atacas a la Isla King, tío? ¿Pero por qué atacas a la Isla King? ¿Por qué te pasa por la cabeza para atacar a la Isla King? ¿Con una gravele roca? Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. No sé quién ha sido. Ha sido Espectre, ¿no? Creo. Ha sido Espectre, tío. Un poco inútil, eh. Un poco bastante inútil. Vale. Avancemos. Eh... Vamos a darle una laranja Espectre. Painko, de momento, vamos a confiar. Bueno, no. Venga, vamos. Mira, vamos a darle. Sí, ya está, tío. Está mejor el granizo. Van a ir perdiendo vida. Y... Antes de que mueran... Vamos a asegurar. Hola, Seviper. Estaría bien golpear, eh. Estaría bastante bien golpear. Vale, gracias. Otro se va ahí porque se quiere unir. A ver, que no tengo espacio, tío. Que no. Y este no tiene talento, así que nada. Fuera. Mira, se va ahí perseguido. Y nosotros que vamos a encontrar las escaleras. Sí, gracias. Gracias. Llegamos al pico escarcha, eh. Se pone una cosa seria. Se pone una cosa muy seria. Y más con ese foco energía. Que no sé si lo ha hecho crítico, pero... Sin duda es un ataque peligroso. Lali. Hola, Lali. ¿Qué tal? Eh... Pirotecnia. Vale, esa pirotecnia... No, esa pirotecnia estaba perfecta. Si hubiese golpeado, claro. Si hubiese golpeado, tío. Estamos fallando con estos ataques ahora. No sé por qué. Vale, pillas estos objetos y vámonos, vámonos, vámonos. Olvidaos ese el con, tío. Me vamos a acabar mal, eh. Ah, no, ha caído. Ha caído, ha caído. Es el con debajo. Sorprendentemente, pero ha caído. Spectre está a cero de pirotecnia. Esto lo vamos a solucionar ahora mismo. Dándole un enter máximo. Spectre está a cero de tripa también. De tripa también. Menos mal que hemos podido cambiar de líder. Y que no pierde vida estando a cero de tripa. Si no lo estamos usando. Menos mal, tío. Vale, estamos en el 16. Tenemos aquí a Lali. Nos quedan dos pisos. Este 16, completar el 17. Y encontrar el... al Pokémon en el 18. Vale, queda una misión más que cumplir. Lo sé. Quiero encontrar las escaleras. ¿Va a ser muy difícil? Dime que no, por favor. Dime que no va a ser muy difícil de encontrar. Como que relajo. Como que relajo, Slaking. Toma relajo, Slaking. ¿Sube de nivel quién? ¿Spectre? Sí, sube de 29. Vale. Tenemos aquí... No sé qué tenemos. No, no tengo asignados objetos. Sí. Tengo los de los carros. Vale. Vamos por aquí. Escaleras, escaleras, por favor. Por favor. Me encantaría encontrar las escaleras. Me lo hago el tío. Alguien que ataque desde atrás, por favor. Un ataque rápido o algo. Qué vida tenía, tío. No me he fijado en la vida que tenía. Tío, es que... Lo que pasa es que con el granizo de mierda no me estoy recuperando la salud, tío. Ni me he fijado, eh. Me ha matado, pero es que ni me he fijado en la vida que tenía. Tengo la cola férrea, que es súper eficaz, eh. Me he dado cuenta tarde. Eh... Pon, pon, pon. Pues a mago. Pirotecnia. Viene uno por detrás. Vale, es que venía por detrás. Ha caído. Y... A mí me acaban de liar con esto. Vale. Déjate ya de confusiones y de tonterías. Vale. Vamos a hacer esto y esto. Sofoco y al carrer. Vale. Buena estrategia esa. Vámonos. Vámonos, por favor. Al piso 17. Tenemos que superar el 17 y encontrar al Pokémon en el 18, ¿vale? Es lo que nos queda para terminar ya con este territorio. Que vamos a... Vamos a echar todo el piso de hoy aquí. Vamos a echar todo el piso de hoy aquí. Cabo Ferrea. ¿No golpeas en serio? ¿No golpeas en serio? ¿No golpeas en serio? Pues no, me da la gana tío. ¿Lo vamos a matar? Pues claro que lo vamos a matar. Y así le afecta el granizo, ¿no? Sí. Así sí le afecta el granizo porque no es tipo hielo. Pero es tipo agua pura. No es duro. Bueno. ¿A quién le quiere dar? Sí, vamos a darle. Vamos a darle. Porque va a seguir perdiendo vida con el granizo de mierda, tío. Yo ya no sé ni cuántas vallas aranjas me queda. Yo no sé si será... Si será la última esa que le ha dado a Himmeltan. Y ahora a Selvon que se quiere unir. Y ahora a Selvon que se quiere unir. Pues Selvon, ¿y qué hacemos contigo? ¿Y qué hacemos contigo, Selvon? ¿Qué hacemos contigo? Pues mira, me voy a quitar a Syl. Me voy a quitar a Syl porque no puedo llevarme a Syl. Ya está. Selvon, ataca. Hostia, va, Eugelio. Venga, ya. ¡Hala, venga! Mola, último. Muérete porque si no la liamos, eh. Venga. ¿Me quedan vallas aranjas? Ah, que se ha muerto Selvon. Ah, pues maravilloso. Maravilloso. Esto se nos acaba de liar, eh. Me quedan dos y me voy a revivir pero no me queda ninguna vallaranja. No me queda ni una sola vallaranja. Eh... Vamos a morir con el granizo. No puedo seguir. No puedo seguir porque tengo tres Pokémon que van a morir y tengo dos semillas revivir. O dejo que muera uno. Que no puedo seguir yo, evidentemente. O uso la Fuga Esfera y nos piramos. Y sinceramente voy a usar la Fuga Esfera y nos vamos a pirar de aquí. Eh... Os explico. O uso la Fuga Esfera y me piro porque es que se mueren tres Pokémon. Es que tenemos tres Pokémon a punto de morir. Y el granizo nos va a matar, tío. No podemos recuperar la salud. No tengo ya vallas aranjas porque las he gastado todas. Vaya tela con el monte escarcha, tío. Vaya tela... Vaya tela con el monte escarcha, tío. Para la próxima vez habrá que pillar Pokémon de tipo hielo o algo, tío. Por ahí para allá. Porque si o no, tío, el granizo... Entre granizo y cuando tirar la tormenta de arena del Pupitar... Es una locura eso. Eso o llevar algún objeto o algún Pokémon con adaptación. Que tenemos la meta de adaptación. Pero no nos hemos enseñado a ningún Pokémon. Bueno, parece que es bonito que hay unirse al equipo. Además tiene talento de suficiencia... Bueno, que sí, que sí. Bueno, a ver. No hemos completado todas las misiones. Nos ha faltado el episodio 18. Pero bueno, pues ahí se va a quedar, ¿sabes? Ahí se va a quedar porque si no se nos iba a molir todo el mundo. Y es que no nos llevaba la semilla de revivir. Si solo hubiesen sido dos en vez de tres... Quizá lo habría intentado. Porque podría haber gastado dos semillas de revivir y ya está. Pero... Pero es que siendo tres era imposible. Perdía un Pokémon sí o sí. Y pasado de perder ningún Pokémon... Para hacer una misión que al final, ¿qué? ¿Para qué? Bueno, tenemos a este Himmuntan. Este Himmuntan, que no sé, parece incluso Shiny, ¿no? Que no lo es, ¿no? Pero... Pero lo veo como muy amarillento, lo veo en la imagen esta. Vale, si va a ir por aquí. También especie nueva. Que sí, que son al equipo. Son en todos. Y es lo último que ha sido Selgon. Que no hemos reclutado todavía a Vagon, pero acabamos de reclutar a Selgon. Pues nada, pues Selgon para adentro. No quiero poner ningún apodo. Y con esto hemos terminado nuestras misiones en el Monte Escarcha. Nos ha quedado una. Ahí se va a quedar. Y nada, llevamos ahora todos los puntos de rescate, todos los Pokés y todas las recompensas que nos den. Mega recompensa, Banco Sfera, Cinta Evasión... 500 Pokés por la misión. Igual podemos comprar ahora la Playa Cubito, con todas las recompensas que nos vayan dando. Elixir máximo, 500 Pokés... Y 200 puntos de rescate. Pues eso. Que de 500 en 500 yo creo que nos va a llegar para comprar la Playa Cubito. Aunque no sé si todos nos dan 500. Nah, este nos da un poco menos. Bandana ahorro. ¿Para qué servirá eso? Quizá para que te cuesten menos los objetos en la tienda de Kecleum o algo así. Ojo, porque puede que no vaya muy desencaminado, eh. Puede ser que la cosa vaya por ahí. Vale. Vale. Ojo, Bailplum se quiere unir. Pues... ¿Tenía Bailplum? No tenía Bailplum. Pues perfecto. Perfecto, no habíamos reclutado Bailplum hasta el momento. Y lo reclutamos aquí con esta misión. Danspars, ¿qué pasa? Hemos reclutado... Bueno, hemos rescatado a Danspars, perdón. Venga, punto de rescate. Muy bien. 6.500. Y eso era el último. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un descanso. Hasta mañana. Pues hasta mañana, Dark. Tendremos noticias en este siguiente día del equipo. del equipo este que han formado. Para rescatar a Alakzán. ¿Qué? ¿Otro terremoto? Últimamente lo de los terremotos está siendo una constante. Me pregunto cuándo se terminarán. Spectre, algo sucede en la plaza. Se han reunido un montón de Pokémon. Vamos a enterarnos de por qué. El hombre, ¿qué ocurre aquí? Ah, Dark, pues... Casi mejor que la veáis con vuestros propios ojos. Mira, Blastoise y Campoñella. Siftri, ¿qué ha ocurrido? Nos han barrido. En la caverna subterránea. ¿Estás de broma? Ese lugar es una pesadilla. Nos hemos pasado canutas. No logramos ni siquiera llegar a ver a Grouba. No quiero volver nunca a un sitio así. Los éstos hablan por sí solos. Ese lugar es mucho peor de lo que imaginábamos. ¡Bajajajajaja! ¿Qué es este que quiere ahora? Pandas ingenuos. Eso es lo que os pasa por atreveros con algo imposible. Si es que estaba cantado. Gengar tenía que ser. ¿Pero qué dices? Es lo mínimo que podemos hacer. Se trata de salvar al equipo de la cazan. Ejeje, os cuesta darle a la mollera, ¿eh? Están sus ahí parecen inteligentes a vuestro lado. Qué mal rollito, incluso. Blastoise ha fracasado. Ese sitio tiene que ser un auténtico inferno. ¿Quién querría ir a un sitio tan peligroso? Yo ni un sueño, vamos. Me quemaría en un periquete. Yo no soporto los terremotos. Sería como ir a meterse a la boca del lobo a posta. Pero... ¿Lo veis? Hasta allá parecen haberlo pillado. Yo es que las hojas de mis abanicos se quemarían. Incluso Shiftry se niega a ir. ¿Qué os creíais? ¿Que solo por intentarlo lo iban a conseguir? A veces es más inteligente rendirse la violencia. No sabias palabras las mías. Estoy hecho un filósofo. Sí, seguro. Spectre, no sé qué pensar. ¿Qué deberíamos hacer? Aunque parezca un despropósito, ¿deberíamos de todos modos intentar rescatar al Alcazán? Claro. Sí, estoy de acuerdo. Vale, Spectre. Escuchadme todos. Iremos nosotros a rescatar al equipo de Alcazán. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Es el equipo de Tavalería. Son bastante conocidos por esta zona. ¿El equipo de Tavalería? Sí, 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 el equipo de Tavalería. El mismo del que se decía que estaba relacionado con la leyenda de Ninetales. A mí me suena. ¿No estuvieron yendo hasta hace poco? ¿Podrán lograrlo? Aparecen un poco en clenques. Sí, puede que este rescate esté fuera de nuestras posibilidades. Pero seguimos siendo un equipo de rescate. Ayudar a los Pokémon que sufren por todos estos desastres naturales es un estado cometido. Por eso quiero rescatar al equipo de Alcazán más que otra cosa en el mundo. No rendirse nunca. Es algo de lo que será un orgullece el equipo de Tavalería. Bueno... Falta un torrillo, ¿no? ¿Por qué no soy realista? Como el resto del mundo. No, Darth tienes razón. ¿Eh? Es verdad, el miedo me impedía pensar claramente. ¿Eh? Hemos olvidado lo más importante. Somos equipos de rescate. Es cuestión de orgullo. Nosotros también lo tenemos. Orgullo de rescatadores. ¿Os habéis vuelto tarumbas? ¿Por qué escucháis desafogadas? Y peor aún, ¿por qué os dejáis convencer? Os va a salir el tiro por la culata. Anda que no. Ah, ¿sí? Solo hemos fracasado una vez. ¿No estáis? No es momento de quedarse de brazos cruzados. Sí, se acabó de eso de remodelarse la autocompasión. Fíjate. Si nos rendimos, será el fin. No quiero que sea así. Octillery, golem. Gracias por vuestro apoyo. Soy la Mondalironda. Hace un momentito decíais justo lo contra... Ánimo. Tiene que haber una forma de superar este problema. Si no nos ofrecemos, seguro que encontraremos una solución. Tenemos que colaborar entre todos los equipos para superar ese territorio. ¡Sí! Me has pensado si lo entiendo. ¿Estáis mal del azoteo o qué? Luego no me vengáis llorando cuando os ponga una paliza. Gracias, Ark. Nos has quitado la venda de los ojos para que nos diéramos cuenta de lo más importante. Estamos en deuda contigo. Venga, gente. Es hora de ponernos manos a la hora. Demuestré bulear al mundo de qué pasa estamos hechos los equipos de rescate. ¿A por todas? Pues claro que sí, hombre. Claro que sí. Como debe ser. Pero ahora tenemos la oportunidad de ir a rescatar al equipo de la cazar. Aunque no partamos hasta mañana, dudo que pueda dormir con tanto entusiasmo. Deberíamos dedicar el día de hoy a prepararnos. Tú os lo veis también cuando estés listo. Vale. Pues hoy es día de preparación. Tenemos aquí a Dark esperando. Y nosotros vamos a dejar el episodio por aquí. Vale. Yo prepararé todo fuera de cámaras. Como tenemos dinero. 4.500. No puedo comprar el campamento de la playa Cubito. Pero bueno. Da igual. Quizá puedo hacer cosas secundarias. ¿Puedo hacer cosas secundarias? ¿Me dejas? Oye. ¿Los preparativos qué? No. No me dejan. Vale. Pues no puedo hacer nada entre este episodio y seguir con la historia principal. Así que. Dejamos esto por aquí. Espero. Si os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks. Adiós. Disimular. Sé que quieres echar que a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.